Si comer te hace feliz, déjanos ser tu motivo de felicidad. En Restaurante y Marisquería La Cazuela, ven y vive una auténtica experiencia con gran variedad de comida nacional e internacional. Disfrutando de parrillas medallones de solombo en vino o la superproba de nueve piezas de pollo a la bróster más dos raciones de papas fritas por solo diez dólares. Y por si fuera poco, especialidad de marisquería como zarzuela, cazuela, paella, camarones, la jugosa parrilla mar y tierra, sector obrero. Carrera quince, bajando hacia el hospital.